Me entiendo tu vida Yo te dije, esa es lo que dices Y a veces la vida es como un colombio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja el sube morir Quiero ver Hoy te encuentras sentida Me entiendo tu vida Y yo como un colombio Quiero adiar Que tu cuerpo se seque Y que de repente Ya me voy volviendo No es que tenga Yo valio contigo No quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si viviré a travesir Si en este momento Te llevo a la muerte Yo te dije, esa es lo que dices Y a veces la vida es como un colombio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Y a veces la vida es como un cariño Yo he encendido Y tu vida es como un colombio El viento, quiera Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Especialmente para los padrinos de bautismo y para toda la gente bonita que se encuentra bailando y disfrutando el día de hoy, saludos especiales. Ahí está la iglesia, ahí está la iglesia. 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 ¡Sacúrate! 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 Aunque la swellamos, con la pista voy a seguir. ¡Sacúrate! 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 ¡